¡Usted canta un gran corazón, alma de amor, Cristo nació y su bondad, luego a cantar, es salvación, incóndito, es desgracia, son canto y amor, todo es canción. En el reloj, amor de paz, lleva en su voz, pinto, pinto, ¡canta! ¡Ven a adorar al Salvador, su herida son, tres mojitas, se sentirán, corazón, felicidad, para todos feliz Navidad, para todos feliz Navidad! Dan al pasar como su pan, como dulce pan, angelita, oír el sol, dulce canción, y al corazón, colmo de amor, Cristo nació y su bondad, luego nos da, desalación, incóndito, este es el sol, canto y amor, todo es canción. En el reloj, amor de paz, lleva en su voz, pinto, 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 ¡canta! ¡Ven a adorar al Salvador, su herida son, tres mojitas, se sentirán, corazón, felicidad, para todos feliz Navidad, para todos feliz Navidad! Dan al pasar como su pan, como dulce pan, angelita, pinto, 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 pinto. Pinto, 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 pinto Din, don, din, don, din, don, din, suene el tambor, la torre ya nació, eh, a los pies que nació el Señor, al Señor vamos a adorar, en el cielo son las campanas, al Señor vamos a adorar, y que no fue la eternidad. Din, don, din, don, din, don, din, don, din, don, din, suene el tambor, la torre ya nació, eh, a los pies que nació el Señor, ya nació, ya nació, ya nació. Dios, Él es Cristo, venime, venime, creemos, Él es Cristo, venime, venime. Él es Cristo, venime, venime, creemos, Él es Cristo, venime, venime, creemos, Él es Cristo, venime. Él es Cristo, venime, venime, creemos, Él es Cristo, venime, venime. Y un desceme y empañar, venime, venime, duerme en calma celestial, venime, venime. Y un desceme y empañar, venime, creemos, Él es Cristo, venime, venime. Y un desceme y empañar, venime, creemos, Él es Cristo, venime, venime. Y un desceme y empañar, venime, creemos, Él es Cristo, venime, venime. Creemos, Él es Cristo, venime, venime, creemos, Él es Cristo, venime, venime. Y un desceme y empañar, venime, creemos, Él es Cristo, venime, creemos, Él es Cristo, venime. Al mundo más nació, Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz Y paz su santa rey, y paz su santa rey Y paz y paz su santa rey Aún no hace el Salvador, en tierra reinará Ya es feliz el pecado Jesús perdón le da, Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!